Hola gente de Youtube soy Avi y les traigo mi primer fanfic creado por mini página de Wattpad estará debajo en la descripción el fanfic se titula Issei la reencarnación LP. Todo empezó después del Trixa después que ya fuera enterrado el grupo Gremory se fue distanciando de Issei pero Issei empezó a darse cuenta que Rías y las demás chicas ya no tenía tiempo para el entonces Issei empezó a practicar canto y a tocar la guitarra como el ukelele pero Drake empezó a sospechar de las Gremory. Después de un año de lo de que Riesa Issei dejó de ser pervertido se hacía pasar por la bestia pervertida al cual todas las chicas de la Academia Kueh le huían y luego de ser apunalado por su primera novia y enterarse que él es el emperador rojo y estar rodeado de 11 chicas hermosas chicas y era un gran cambio si les preguntaba. Sin embargo las cosas entre solamente 10 chicas no iba tan bien. Después de un año escolar muy agitado comenzó hace 7 meses las cosas entre Issei y las chicas no había hecho más que empeorar. Rías y Akeno entraron a la universidad Woyah y se habían encontrado un profesor llamado Ángel que era muy joven al parecer de las chicas y muy joven parecer maestro. Esto había ocasionado que ambas jóvenes se enamoraran de él por primera vez al grado de que ya intentaban seducir a Issei cosa que la había afectado mucho Issei. Asia y Shanovia y Irina habían terminado en un salón diferente a la de Issei y ahora que hacía esta nueva jeza de club de investigación de lo oculto tenían muchas más responsabilidades como pasar tiempo con Issei. Lo mismo con Shanovia era la nueva presidenta del consejo estudiantil. Para el colmo las 3 habían conocido 3 chicos bastantes apuestos a palabras de ellas con los que pasan actualmente mucho tiempo juntos para disgusto de Issei y tristeza. Por otra parte Rabel y Koneko al pasar ser alumnas de segundo año habían estado bastante ocupadas preparado a sus exámenes y estudio para no salir con malas notas en sus exámenes como en el caso de Issei. Por ello el tiempo que compartían con Issei se había visto reducido dramáticamente en nada, además Koneko se había acercado mucho a un chico de tercero que le daba accesorios gratis de matemáticas, cosas en que Issei no le podía ayudar. Solo habían dos chicas que no lo habían cambiando por otro y esas eran Rose Weise y Opis la dragona del infinito. Rose Weise la habían llamado Odina Nascar y no había mandado ni un mensaje en este tiempo y a decir últimamente se comportaba extraño a ojos de Issei, se sonrojaba mucho por cualquier cosas. He le dijera Issei y yo lo evitaba ver a los ojos de manera típida cuando le hacía algunos cumplidos, el cual llegaba mucha incógnita para Issei. Lo mismo ocurría con Opis que le dedicaba mucho tiempo a Issei para que no estuviera solo, ella tenía algunos meses sin estar en la casa. A la verida a la grita dimensional ha discutido hablar con gran red, pero Issei empezó a sentirse mal y Drake le empezó a decir que estaba pasando por la caída del dragón Issei. Oye Drake, ¿qué es eso de la caída del dragón Drake? ¿Hes cuñado tus hembras o tus novias te cambian por otro hombre y Issei? O sea en pocas palabras estoy muriendo por amor ¿verdad Drake? Si, pero existe un ritual a despojarte de todos sentimientos por ellas pero es muy peligroso y por eso los dragones. No lo hacemos porque preferimos morir antes de despojarnos de nuestros sentimientos. Issei, que mal, pero lo voy a hacer aunque me cueste la vida hay mujeres que me esperan allá Drake. Ok, primero necesito que te hagas una herida y con la sangre un círculo mágico y ponte en el centro y yo hago lo demás. El diagrama es este que está en la foto. Issei, oye Drake, ¿cuánto tardará en ritual aproximadamente Drake? Pues como son muchas detrás pues unas 2 horas o 3 horas Issei. Bueno empecemos Drake. Suerte compañero Issei. Muchas gracias Drake. Roseweise. Bueno ya termine ahora ir con mi Issei y espero que no esté muy solo aún me duele el corazón algo está pasando con Issei. Tengo que buscar su energía espera su energía está bajando me voy a teletransportar con Issei. Issei, Drake nunca me dijiste que duele mucho Drake. Se me olvidó. Roseweise. Issei. Issei. ¿En dónde estás pero qué te está pasando porque tienes mucha sangre Drake? No te acerques está haciendo un ritual para olvidar a las chicas Issei. Roseweise te amo. Roseweise. Yo también Issei Drake. Compañero no hables te doleran más Issei. Ok Drake au Roseweise. Issei. ¿Qué pasó Drake? ¿Por qué no raciona Drake? Ya se terminó el ritual Issei desmayo. Solo déjalo reposar por dos días o tres y estará como nuevo Roseweise. Ya veo Drake entonces voy a curar sus heridas. Drake. Bueno yo me voy a dormir. Roseweise. Te estaré esperando mi Issei y te voy a cuidar hasta que despiertes por favor y no me dejes sola. En la mente de Issei. Issei. Like. ¿En dónde estás? Desconocido. Vaya te tardaste mucho Issei y si te preguntas estamos en tu cabeza Issei. ¿Quién eres tú y qué haces en mi cabeza desconocido? Yo soy Laura Pergolizzi mejor conocida como L.T. y te estarás preguntando qué hago en tu cabeza ¿verdad? Issei. Si jejeja y soy Issei y otro L.T. No estoy muerta el caso es que estoy escondida del mundo porque no soporto ver las injusticias de este mundo. Issei. Ya veo también la entiendo L.T. Más aparte estoy buscando a alguien para que sea mi discípulo para que pueda cantar y ayudar a las personas Issei. ¿Y por qué yo? L.T. Porque tú has sufrido mucho por la traición de esas chicas que no te merecen y si no me crees que sé cantar bien te voy a cantar bien y si. Ok chicos o chicas le pondré otra canción porque la que quería Youtube dice que tiene derechos de autor por eso le pongo otro pero de la misma canción. Gracias. 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 Issei. Que bonita canción me hizo recordar en aquellos tiempos cuando era feliz LP. Muchas gracias yo la escribí pero bueno ahora te haré una prueba para ver si hice bien en escogerte a ti quiero que cantes para mi Issei Issei. Yo pero no tiene mucho tiempo de que cante solo canta con el corazón ok y se bueno ok esta canción pues ya la había escrito en mi libreta espero que le guste la escribí pensando en ti Rose Weise. Gracias. 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 Issei. Issei. Bueno LP me voy LP. Nos vemos pronto Issei Rose Weise. Pero Issei por qué estás brillando. Right. Su apariencia cambió por el ritual Rose Weise. Ok la nueva apariencia de Issei es esta. Sin los tatuajes y el arete es un amuleto mágico y no se puede quietar como también los anillos mente de Rose Weise. Que guapo quiero que sea mi novio ya espera Rose Weise tranquilizante. Espero que les haya gustado dejen su like y suscríbanse y compartan para seguir trayendo esta historia.